El día de hoy les platicaremos todos los detalles de los Oscars. Así como de todos los eventos que pasaron aquí en Monterrey. Todo esto y mucha más información en... ¡Así soy! Mariela, otra semana más saludándote con todo el gusto del mundo y a toda la gente que nos está saludando a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. ¡Bienvenidos! El día de hoy estaremos platicando acerca de lo que pasó en los Oscars. Este fin de semana. Para empezar, la alfombra roja no tan glamurosa. A pesar de que es el evento del año para el mundo del cine, tal parece que los artistas ahora se ahorraron unos pesitos y ya no fueron tan glamurosos como en los eventos pasados como el BAFTA y los Globos de Oro. Y hasta ahí mismo vimos a Joaquín Fénix. Fénix, ajá. Que repitió el mismo traje de... Pero yo siento que a lo mejor fue como una cábula, ¿no? Que a lo mejor que lo repitió. Aunque él lo dijo que también era para cuidar el ambiente y no tener que hacer otro gasto, pero también lo que vimos que todos los maquillajes súper naturales. Súper naturales, así es. Ahora sí que el glamour se hizo presente, pero solamente a la hora de estar en el escenario. Porque fue justamente ahí donde los artistas hicieron algunos cambios de vestuarios como las artistas que pasaron a recoger sus premios. ¿Cómo olvidar ese momento en el que René C. Wilberg, bueno, pues pasó como ganadora de la mejor actriz por la película de... Judy. Oye, la verdad, me encantó el discurso que se aventó, ¿verdad? Es correcto. Porque llamó la atención que nombró a muchos artistas de los que ella se ha inspirado y que la han hecho obviamente grande y entre ellos nos llamó la atención que Selena Quintanilla con su... Se acordó de Selena y los dinos, porque así lo dijo completito entre otros grandes actores y artistas que ella es la inspiración o que fueron inspiración para ella. La verdad es que felicidades. Joaquín Phoenix también hizo lo propio al momento de ganar la estatuilla. Una estatuilla que dicen por ahí que ya estaba más cantada que la lotería en los mercaditos de cada martes o de cada lunes. Oye, pero es que la verdad valía mucho la pena. Su actuación, o sea, la verdad, eran de los que sí tenían que ganar. Es justamente, y bueno, pues se volvió el favorito de esta temporada ya que prácticamente se llevó todas las nominaciones a Mejor Actor por las diferentes premiaciones y la revelación de este año, de este 2020, pues fue nada más y nada menos que Parásitos. Oye, sí, es cierto. ¿Cómo fue la primera vez que una película que no fuera de un habla en inglés? ¿En inglés? Fue a la ganadora como Mejor Película. Pero bueno, y no fue el único premio que se llevó, fueron varios. Así es, también se llevó a Mejor Director y también a Mejor Película Extranjera, que esto es algo que no pasaba en los premios, ya que o ganabas una versión o ganabas la otra por muchos de los detalles. Y bueno, pues ahora la academia decidió darle los dos. Lo que sí es que también Yalitza se hizo presente, que recordemos que Yalitza, pues vivió una parte similar a esto. El año pasado. El año pasado con Roma y que bueno, la llegada de su primera vez en el cine, nominada ya a los Oscars, algo que a Leonardo DiCaprio le tardó como 20 años. Bueno, pues a esta mujer le tardó un mes, eso, un año. Y bueno, pues ahora también al elenco de Parásitos y a su director. Así que felicidades a ellos, los grandes ganadores de la noche. Pero no solamente fueron grandes ganadoras, sino también grandes espectáculos, porque recordarán que estuvo Eminem ahí. Y realmente todo nos dejó así sorprendidos. ¿Por qué habrá aparecido? La sorpresa de Eminem de la noche fue Eminem a sus 47 años. Sí, señor, sí, señora, 47 años y se ve más radiante que uno. Pero bueno, el punto es que el cantante tenía una deuda con los Oscars, ya que cuando él fue nominado por la canción de H-Smile, la película que él protagoniza, bueno, pues no acudió porque dijo, nada, ni me los voy a ganar, ¿pa' qué voy? Nada más voy a gastar dinero en la vueltecita y mejor aquí me lo ahorro y me quedo viéndolo en mi casa. Pues tenía esa deuda con la academia que ahora, que está todo muy de moda, de los reencuentros y todo este vintage y demás, bueno, pues acudió y ya es parte también de la historia, haciendo una presentación que a todos nos dejó boquiabiertos, excepto a Billy Elitch, que nada más le dejó con cara como de... Oye, y además, pero para él fue de beneficio. El día de hoy anduvimos checando ahí las redes sociales de cómo fue, si se aumentó en Spotify sus reproducciones y sí, llegó a primer lugar el día de hoy. Es correcto. ¿No fue de beneficio para él entonces? No, y es que aparte nos trajo a Eminem nuevamente a la escena musical porque muchos, que sí, fuimos sus fans en algún momento, que nos gustaron algunas canciones, como olvidar aquella canción que canta con Daido y demás canciones que las hicieron muy emblemáticas, bueno, pues lo teníamos ya un poquito olvidado, pero con esta presentación se hizo presente y otra vez ahí está. Y no fue el único que estuvo en el escenario, ahora sí que cantando, también estuvimos con Elton John recordando Rockman. Eso, los temas emblemáticos de esta película acerca de la vida de Elton John, bueno, pues fueron también destacados dentro de la noche de los Oscars y él estuvo obviamente siendo uno de los invitados especiales y recibiendo una estatuilla también especial por sus años de trayectoria y por toda su carrera, ahora sí que bien que lo respalden y esta película que lo hizo espectacular. Me faltó que estuviera el actor que hizo el papel de él en la película como para que hubiera ese feeling de doble... Doble cara, a ver ahí las dos opciones. Pero también estuvo Billy Ellis, que fue el momento donde era rendir homenaje a todas las personas que han fallecido obviamente del mundo cinematográfico y donde llamó la atención obviamente fue de Kobe Bryant, pero para nosotros, los mexicanos, ver ahí a Fernando Luján. Es correcto, este actor que bueno, pues ya falleció, también fue recordado dentro de la lista de los nominados o de las artistas homenajeados dentro del Oscar debido a que bueno, pues él también tuvo sus participaciones e hizo su trabajo en el mundo del cine en Estados Unidos. Así que bien por su familia, un aplauso fuerte y vaya merecido homenaje hasta el cielo. Y después de ahí, nos vamos con el encanto de la noche, lo que todo mundo llamó que fue el momento especial y más sweet. Escuchar nada más y nada menos que de diferentes, que eran aproximadamente 10 voces diferentes, la canción de Mucho Más Allá de Frozen 2, la cual se interpretó casi en su mebería, en su idioma original que es en inglés, pero también estuvieron de invitadas las mujeres, las actrices que le dan voz a Elsa en sus diferentes idiomas, en ruso, en alemán, en chino, en coreano, en todos los idiomas y demás. Y obviamente de la mexicana. La mexicana tenía que estar presente y ella estaba compartiendo en nuestra voz de sus redes sociales todos los momentos que así se nos ponía la piel chinita porque era un orgullo que los mismos productores de ahí del Oscar, oye, ven y fírmanos un póster. Oye, aquí está tu sudadera de que estuviste aquí. La gorrinita. Muchos detalles que estuvieron con ella y aparte dando pláticas de motivación. Me encantó un aplauso para ella, que por cierto, ella está ahorita en Hoy no me puedo levantar. Es correcto. Es parte del elenco. Carmen Saray, le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación porque está haciéndola bien duro. Si ya con Libre Soy, nos encantó ahora con Mucho Más Allá, que es una canción muy complicada por las tonalidades que tiene y por el ritmo que maneja. Bueno, pues la verdad es que felicidades. Y también Carmen, bueno, pues compartió que no solamente se va a quedar con el sabor de boca, el buen sabor de boca de esta ocasión, sino que va a seguir trabajando para próximamente volver a estar en ese escenario tan importante. Y otro, y por último, que no dejamos al último, a lo peor, no, no, no. No, sino que fue con lo que arrancó los Óscares, ¿verdad? Que fue el de Miss O'Hard, ¿verdad? Es correcto. Que también le aplaudieron porque fue como que el empuje y qué buen inicio de esta premiación de la edición 2020. Es correcto, fíjate que a mí, yo cuando le puse ahí que ya empezaron después de la alfombra roja, que la veo cantar y que la veo hacer como este performance. Todo el cambio que hizo. Dije, oye, ¿es del cine o es del teatro? ¿Están con Broadway o están con Hollywood? Pero bueno, fue un toque especial que le dieron porque recordemos, mi queridísima Mariela, que a partir del año pasado ya no hubo un solo conductor ni hubo un esquema como tradicionalmente había en los Óscars. Ahora hay muchos conductores, hay muchas personas que participan y cada uno va poniendo su granito. Así que felicidades para la producción de este Óscar 2020. Sí me faltó un poquito de glamour, pero bueno, eso ya lo veremos. Y también los comentarios de las redes sociales fue de qué pasó con los premios Óscar que ahora cuentan música. Pero pues nos encanta, la música nos alegra, nos divierte y para qué disfrutarlo solamente. Pero esto no fue todo los chismes que tuvimos el día de hoy. Es correcto. Nos quedamos solamente aquí en los Óscares. Sus comentarios nos ponen aquí. Ponen aquí quién les gustó, quién no, la mejor vestida, lo peor. Y aquí los vamos a esperar. Y veamos ahora sí con los chismes y tijereteos. Calendario, calendario de amor Calendario, calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos todo el año tú y yo Tú y yo Febrero San Valentín celebramos ¿Y qué celebramos? Ah, pues el mes del amor y la amistad y justamente en esta semana que ya viene el 14 hay mucho amor que se respira en el aire y todo empezó a raíz de la boda de Camilo Lleva, Luna y esta boda tan esperada para todos esos fanáticos de esta parejita que ya tenía varios años que decían vamos a casarnos no nos vamos a casar es que ya estamos en los detalles y no queremos tanto el compromiso ahora sí que la última vez que vimos aquí a Camilo nos dijo ya, ya le di el anillo ya somos en preparativos pero todavía no hay fecha y de repente ¡pum! tenemos la boda Y sus cuñados que también estuvieron por acá hace unos meses Mau y Ricky bueno, ahora sus cuñados también bueno, pues también ellos estaban emocionados por esta boda ya se llegó a cabo este fin de semana fue una boda muy preciosa donde Don Ricardo Montaner dijo te voy a estar vigilando chiqui Oye, la verdad fue momentos muy conmovedores perdonen porque la verdad el ver al novio con esa cara y que hacía punto de llorar al ver a Evaluna entrando ahora sí que a la iglesia donde le estaban dando todas las palabras y también el momento especial donde Ricardo Montaner le dedicó a ese último cancionista en ella en Vals Oye, la verdad en los comentarios que nos han dejado en el video de redes sociales nos han dicho que realmente lloraron Es un momento muy conmovedor y si de por sí ya sabemos que Don Ricardo Montaner apenas está cantando y nos pone chinita la piel y nos hace llorar ahora con el sentimiento de cantarle a su hija bueno, pues muchísimo más Felicidades a los recién casados y mucho, mucho éxito en su matrimonio Oye, la verdad la boda duró buen tiempo y además fue un panchangón Como boda de rancho No, y es que además teníamos mucho talento Porque obviamente Ricardo Montaner los hijos Mau y Ricky pero estuvieron ahí de invitados los hermanos Turiz Así que estuvo muy bueno el ambiente y obviamente no faltó la de tú, tú nadie como tú porque ella la era la musa inspiradora de Camilo y pues se la cantó ahí y además esta fiesta estuvo muy buena porque no les quitaron los celulares como muchos de que dicen ¿saben qué? que guarden los no queremos que vayan pero no ellos accesibles y compartan toda esa información y esta parejita van a quedar enamorados de por vida esperemos ¿verdad? ¿Y qué más amor se hizo? Bueno pues nada más y nada menos que con los protagonistas del 90 Pop's Tour y es que después de estar trabajando tres años juntos casi diario bueno pues resultaron que hubo algunas parejitas algunas afortunadas y otras no tanto bueno pero quedó todo un desafortunado ¿no? Pero bueno están como en veremos todavía en el caso están nada más y nada menos que Angie y Sergio de Cabá ellos sí están bien enamorados y prácticamente pues ahí andan por todos lados juntos al igual que Regina y Toño de Magneto Regina de JNS y Toño de Magneto pero el chisme que hubo así de la semana pasada fue que se habían rumorado que Melissa de JNS andaba con Poncho Vaca obviamente pero decían sí sí andan o no andan pero Melissa ya firmó el divorcio porque el esposo no le aguantó una infidelidad es correcto Melissa que bueno pues siempre la vimos como muy seriecita la más recatada y todo ándale ándale que te salió bien decía mi abuelita las seriecitas son las que son las más un plato y son las que tienen toda la vajilla rota pero bueno pues el punto fue que este pues ya hicieron lo correspondiente Melissa por parte con su esposo y ahora pues que anda ahí con Poncho pero es que no se está quedando con el perro de los dos tortas ni uno ni el otro porque va ahí matrimonio y Poncho le dijo sabes qué mejor hasta aquí la dejamos quiero a mis hijas quiero estar más al contacto con ella y pinto bueno y es que recordemos que Poncho también pues tiene un detalle ahí muy importante con una de sus hijas que tiene un problema de salud y bueno imaginamos que esto fue parte del momento de decirle a Melissa sabes qué aguántame tantito por el momento no pero bueno pues vamos a ver qué es lo que resulta lo que sí es que las otras parejas andan disfrutando de su amor y usted también disfrute de su amor y ellos ahora seguirán trabajando juntos porque llegan con el rainbow sí pero estamos hablando solamente de JNS y Cava porque vamos a iniciar una gira por México Guadalajara y Monterrey son las fechas primeras confirmadas ya veremos que este concierto se vio primero en Estados Unidos ahora sí que la réplica llegó ahora sí que a México y pues vamos a ver de qué se tratará ya que apenas nos van a dar todos los detalles de lo que viene de los 30 años de OV7 es correcto donde se había especulado y había dicho que Ari Boroboy no iba a estar formando parte de esta presentación pero que sí iba a estar formando parte de esta presentación pero como productor pero que ya no va a ser el aniversario de OV7 que solamente va a ser el aniversario de Odna Vaselina mucha gente empezó a especular muchas cosas por el logotipo que se está manejando OV30 que es el de OV7 pero sin el 7 exacto pero es que sumando lo que fue ahora sí que su trayectoria y ahora sí que en manos de Ocesa que Ari Boroboy no va a meter sus manos para ver todos sus pleitos porque si recordarán no es la única demanda que ahí se anduvo diciendo que por eso tuvo el pleito con OV7 y también llegó Edith Márquez para rematar oye sí y también parece que los de Amatute no parece que los de Amatute no están tampoco tan contentos con esto pero bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede en estas semanas toda la información en nuestras redes sociales pero además ahí anduvieron circulando unas fotografías con las que anduvimos pensando que Doña Silvia Pinal se hizo algo en la cara se veía muy hinchada y así que empezaron los rumores ya saben la típica revista TV Notas que sacan sus notas de que me dijo el vecino que no sé quién pero nunca cuero los nombres de quién fue que gastó una la nota pues es que resulta que hasta el titular decía le ven la cara a Doña Silvia Pinal porque resulta que la prima de una amiga de la vecina de la cuadra de atrás de la clínica a donde se supone que fue Doña Silvia pues la vio llegando y que supuestamente le recomendaron un producto mucho mejor que los hilos rusos y que el colágeno pero un líquido pero no supieron decir no supieron decir de cuál pero resulta que puede ser algo similar a lo bueno podría haber sido algo similar a lo que Alejandra Guzmán se implantó en los glúteos esto quiere decir que por eso se le puso se va a poner así la cara como dura y entonces ya Doña Silvia ya no hablaba ya no gesticulaba y además decían que le dolía demasiado quién sabe realmente si será cierto o será mentira ella habló a las cámaras y dijo que es mentira todo lo que está diciendo pero ahora sí que al paso del tiempo nos daremos cuenta como fue el caso de Alejandra Guzmán que ve que tuvo que cancelar un palenque y unos conciertitos porque fue una recaída ahora sí otra vez por los implantes que tenía y ahora sí que la vimos en el escenario si vieron ahí el video que les compartimos con su padre Enrique Guzmán y donde está dando una vuelta que yo ya no tiene pompas no tiene nada mi Alejandra Guzmán pero no importa el talento está ahí es correcto y bueno pues por una parte también felicidades a Alejandra Guzmán que cumplió años esta semana le mandamos unas felicitaciones y justamente lo celebró con un concierto en la Ciudad de México invitando a su papá y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede con Doña Silvia Pinal esperemos que se encuentre muy bien señora le mandamos nuestros mejores deseos y que se recupere pronto exactamente pero hablando de gente talentosa pero gente regia tenemos a Gloria Trevi a poco sí y ahora sí que anduvo con su pelo suelto pero en Nueva York ah ay o sea no te platico de raza pero ah o sea fui al al weekend ay al a la semana de la mujer ay 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 cuéntale 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 yo te digo yo no voy a hacer es que estaba Gloria Trevi desfilando por el Fashion Week en la semana obviamente de la moda en Nueva York que es donde la vimos luciendo un corset dorado super espectacular pero sí ya sabemos las redes sociales como somos muchos decimos bravo estuvo ahí una regia y otras qué manera de caminar pues es que ella no es modelo señores ella es cantante ella es actriz bueno tampoco tanto pero ella es regia pero si es actriz es grande como su canción más reciente tío ella es además puta de una diosa en este desfile porque no cualquiera llega es correcto eso es lo que se debe destacar que no cualquiera está en esos escenarios en esas pasarelas tan importantes y nuestra regia así lo hizo así que un aplauso para nuestra queridísima Gloria Trevi y un es un grande rosa para ti hasta allá hasta Nueva York pero bueno hasta aquí tuvimos todos los chismes y ahorita regresamos con todos los detalles de los espectáculos que hubo aquí conciertos mi concierto por cierto rosa y voy a estar también en el y que nos ha hecho así ahorita nos decimos nosotros se los dejo rosa ay sal ay ya se te olvidó la canción pero si sabes de quien me refiero ¿verdad? ah claro no es nuestra queridísima Juarense Julieta Venega que estuvo presente en el show center ahora sí que con un concierto muy íntimo la verdad muchos decían es que ya no llena y es que no lleno pero la verdad es que ella prometió un concierto íntimo y fue solamente poquita gente para cantarles a ellos pero ella llenó el lugar con su presencia y con su talento porque se fue acompañada obviamente de su cordión guitarra y el piano fue lo único la verdad a mí me encantó el concierto por todas esas frases y los mensajes que entre canción y canción nos decía y además se fue muy contenta de los regios déjame decirte porque somos bien entrones y siempre andamos quiero este quiero la otra y se quedó sorprendida porque le pedían canciones que no eran éxitos es correcto ahí sí se vio que el concierto fue exclusivamente para fans aquellos que se saben esas canciones emblemáticas que bueno que no tuvieron que ser sencillos o que nunca tuvieron un video en televisión o no estuvieron girando en la radio pero sí fueron de las consentidas de su público así que felicidad sí perdón además nos estuvo adelantando un poquito de lo que está presentando el monólogo en Ciudad de México que obviamente van con canciones ella dice él va diciendo lo que va pasando pero muy bueno ya saben el final fue lo mejor porque eran los éxitos ahora sí que fueron lento eres para mí les debo cantar para acordarme el título eres pero bueno la verdad sí y se retiró obviamente con la canción me voy que lástima pero adiós me despido de ti y me voy y el público no la dejó y regresó y regresó para decirle gracias a Monterrey espera volver pronto porque pasaron fácil como tres años no y un poquito más yo creo quien sabe la verdad es que bueno felicidades a Julieta que lo volvió a hacer con su público ahí es donde usted ve quién es realmente el público fan de los artistas y bueno pues ahí estuvo la muestra con Julieta ahí está y además ese mismo día en otro recinto que era la reina de Monterrey pero dijimos que día el viernes este viernes pasado estuvo ahora sí que nuestra regia Gloria Trevi con la diazuela Nacho Reza y ella ahora sí que echó la casa por la ventana ahora sí tuvo uno muy discreto y ella con todas las luces toda la producción y inició en las alturas en las alturas como un ángel caído del cielo así llegó la diosa de la noche a deslumbrar y a poner a bailar a toda la arena Monterrey que con un sold out desde casi un mes antes se estaba preparando para recibirla después de haber estado en las semanas anteriores en la Ciudad de México y tener ya preparados unos conciertos también en la Ciudad de México hasta con dos funciones dos funciones el mismo día así se los va a aventar también allá en la Ciudad de México bueno pues Gloria Trevi llegó aquí a Monterrey se trajo toda la producción no es que tiene buen gasto porque ella sabe que por sus regios estábamos mis regios porque los regios se lo entregan y además se lo entregaron pero le entregaron una estrella que abrirá o que inaugurará con esto un paseo de la fama dentro de la arena Monterrey así que felicidades felicidades a la arena Monterrey felicidades a Dante y ya nuestro amigo por este gran triunfo y a Gloria Trevi por ser la Madrena Raza ah que padre Raza pero ahí no quedó todo al sábado siguiente también tuvimos más eventos ah no el sábado siguieron los conciertos y Eros Ramazotti llegó para hacer disfrutar a la gente y ahora sí cantó la de por ti me cansaré es que obviamente lo tiene que cantar fue ya la penúltima canción pero era así que todos empezamos a grabar con el celular nosotros le transmitimos esa canción porque obviamente la querían escuchar y el italiano nos llenó de romanticismo es correcto después de varios años de estar un poco ausente y de haber pospuesto justamente esta fecha regresó tres mil seiscientas personas se dieron cita en este lugar el sábado pasado la verdad buen número además el recinto se acomoda muy bien para ese público y volvemos al punto el público que va es el público que los quiere escuchar porque la verdad apenas empezaba a dar las primeras notas o las canciones y el público aplaudía eufórico la verdad sí lo extrañaban sí se dio a querer a pesar de que se empezaron todos los chismes que cuando venía de la Ciudad de México obviamente a Monterrey en el aeropuerto que le pegó un fan sí que le empujó a una señora pero la verdad yo siento que es la perspectiva porque por ahí yo me encontré otro video donde literal un chavo se acercó y de que oye es que quiero cantar una canción contigo no se le acercó se le acercó cantando se la de por ti me casaré no fue la de cosa más bella así cosa más bella que tú entonces ahora sí que es la manera que lo dices obviamente a lo mejor fue un accidente a lo mejor fue de que lo asustó y pues ahora sí que nosotros reaccionamos por un impulso pero ahora sí que los regios sí lo apapachamos es correcto y no se terminó solamente ahí porque el domingo en una tarde no, el mismo sábado no te adelantes en el Auditorio Río 70 estuvo Sabino con su Jin Yan obviamente apenas nos está presentando su primera parte de este EP que es la parte de Jin y reunió ahí también una buena cantidad de espectadores con su Zap Hub ya sabrán ahí les compartimos unos videitos les compartimos fotografías y estuvo bueno y además ese mismo día pero en el show center estuvo un tributo a una banda muy buena de rock es correcto a Pinflo que estuvo este tributo en el cual volvemos a repetir la gente que es fanática lo disfrutó de principio a fin esos temas emblemáticos que han marcado la carrera de esta agrupación bueno pero con un toque distinto a sinfónico así que bueno pues la verdad es que felicidades a toda la gente que disfrutó porque recuerde que ya a partir del fin de semana antepasado ya Monterrey no descansa ya Monterrey no descansa todos los fines de semana hay un espectáculo que disfrutar y justamente para los más pequeñinos o los más jóvenes ahora sí fueron el domingo en la arena Monterrey nada más y nada menos que Carol pero no G no Carol Sevilla exacto la que andaba en patines allá en Luna en Soy Luna bueno pues ella ya regresó pero más crecida exactamente ella dice que ya no le va a cantar solamente a los niños ella está más enfocada en los adolescentes por eso ya canta temas de desamor y como corre corre de ella y yo y muchas más pero ahora sí que el público quería verla también como Soy Luna así que no podía dejar de lado esa faceta de donde ella nació y se dio a conocer a nivel mundial así que están todos temas de la de Soy Yo creo que se llama y la otra se me olvida el nombre de ese tema pero emblemáticos de la serie que todas las niñas no se la perdieron y todas querían andar en patines gracias a Soy Luna así que bueno pues espectacular y además ese mismo domingo tuvimos muchas cosas que hacer nos fuimos directamente al foro Didi para ver a Manuel Carrasco este español que decíamos oye ese talento donde estaba que no lo habíamos visto aquí por México es la primera vez que viene aquí a Monterrey y son out y como era un evento donde el que llegaba primero era el que tenía mejor lugar desde varias horas antes estaban los clubes de fans que aparte su producción bien accesible es porque una de las chavas como festejando el día de la amor de la amistad bueno no una chava es un club de fans un club de fans un club de botellas con letras y todo y dejaron que las pasaran al lugar porque ves que obviamente si están muy grandes pues vas a estorbar pero no ahí hubo un poquito más de accesibilidad y además oye me sorprendió porque primera canción y la energía todo lo que da porque ves que hay unos que empiezan normalitos tranquilo no pero está brincando y yo dije oye como va a terminar como en la quinta sexta canción pero no le fue súper bien a Manuel Carrasco por aquí anduvimos en el foro Didi y también ese fin de semana se estrenó una película ¿sabes cuál? la de Los Miserables que la verdad es un tema fuerte que va a estar en el área solamente como que de arte van a ser muy poquitas las personas que van a decir quiero ir vale la pena para verla en la reflexión hay personas que dicen que estuvo muy larga que se pudo haber acortado pero ahí veremos y este es el tipo de cine que usted disfruta cuando es un poquito más amante del séptimo arte cuando usted conoce cuando ve la fotografía cuando disfruta los colores cuando disfruta 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 es ahí es cuando usted puede ir a ver este tipo de películas este tipo de propuestas porque es con la que usted se va a identificar así que si usted ya va a disfrutarlo o va a ir a disfrutarlo pues pero bueno ya dijimos que hubo pero va a haber este fin de semana que va del 14 obviamente del 14 de febrero al 17 tenemos varios eventos a la puerta pero antes del 14 el día 12 tenemos en el auditorio Pabellón M una obra que nos encanta muchas por el título ah porque los hombres aman a las cabritas cabritas no sé pero ya sabrán vamos a tener aquí a Araceli Arámbula con David Cepeda ¿verdad? es correcto quienes estarán en esta gira que están haciendo a través de todo México han estado disfrutando y de hecho la chihuahuense Araceli Arámbula va a estar aquí esperemos que podamos hablar con ella de otros temas más y de Luis Miguel como es ya costumbre y también se dijo muy feliz de poder estar también en su natal Chihuahua poder regresar a su tierra con esta bonita obra ahí vamos a estar buscándole casándole para traerles toda la información de primera mano y ahora sí nos vamos el 14 que ese día está a reventar vamos a empezar por un recinto muy grande aquí en la ciudad que es la arena Monterrey donde vamos a tener a pesado con dos fechas el 14 y el 15 de febrero pero ya saben sold out es correcto ya se terminaron los boletos así que bueno pues oigan lo recién venimos con todo porque Carlos Rivera ya se sold out pesado ya se sold out Gloria Trevi fue sold out así que bueno pesado va a estar este fin de semana ya no hay boletos o si va a ir a buscar es que por ahí en esta semana la semana pasada lanzaron algunos pequeños lugares de zona limitada de vista porque ahora sí que los públicos estaban de que quiero un boleto y pues fueron un poquito más accesibles pero ahora sí que rásquenle a lo mejor puede encontrar uno no pida mucho que empareja pero de perdido uno va a poder ir sí ponemos uno aquí arriba y otro ahí abajo pero de perdido para que vaya así mándenle a la chava que está ahí adelante por favor pero bueno y además en el auditorio pabellón M tendremos Esca con nada más y nada menos que Inspector así que van a traer toda la música pero me va a faltar espacio para bailar ahora sí para que se haga el despapalle el despapalle bueno pues ahí veremos entre los pasillos entre las escaleras o en algún espacio podremos hacer estos bailes tan icónicos de bueno pues de Inspector que ya tiene buen tiempo que no se presenta en un recinto de tan magnitud de ese índole porque veíamos que se presentaba en el escena donde tenemos más oportunidad de hacer esto pero en un lugar más cerrado con asientos en la primera vez es correcto así que bueno pues bien por los chavos de Inspector que les vaya bien en esta presentación pero no es todo apúntale que más en el teatro de la onda va a estar nuestra queridísima Laura Zapata que estuvo de visita la semana pasada dándonos detalles de esta presentación que nos va a traer con Mariach es correcto Laura Zapata estará en la ciudad para cantar el día del amor y la amistad en el teatro de la anda en donde bueno prometió que va a hacer de todo un poco va a leerle su poesía va a cantar va a actuar esos poemas así de que va a estar bueno y compren sus boletos y por último pero no menos importante ese mismo día 14 de febrero tendremos una chica polémica últimamente que acaba de lanzar este viernes pasado un sencillo donde se vistió de sirene ya sabes de quien hablo correcto mi queridísima Zana Paola exacto que ya no es ninguna chiquilla ella ya no es ninguna chiquilla ya no es patito feo ahora es una belleza a la cual le vale que usted diga que tenga mala fama y le vale también que esas lágrimas que le saben a sodio se vuelvan odio pero bueno la verdad es que sus temas han estado inspirando a mucha gente y los ha vuelto unos íconos tanto mucha gente dice que para la comunidad LGBT pero también la gente en general todo lo disfrutamos lo cantamos y lo bailamos quiero cantar lo de oye Pablo yo no estaba esperando pero no 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 ahora si que tenemos para todo es correcto oye pero viernes 14 en el show center dan a Paola con su tour que de hecho comienza aquí su tour después de aquí se va a la ciudad de México a Guadalajara y otras partes de la república y también a otras partes del mundo así que hay que disfrutarlo y hablando de de Dana Paola será cierto el chisme que traen ahora de que que se peleó con Horacio Villanueva no te lo sabe de verdad esa cara me lo dijo todo por ahí andaban los rumores que estaban grabando unos spots obviamente para el final de la academia ajá y que llegó ella se tardó un poquito porque es que este outfit que el otro y que no no me sentía a gusto ya vio él dijo este sal a grabar y ya sabrás cómo saca el de que ay Danita te ves un poquito rellenita no pues ya sabrán cuál fue la contestación de Dana ay pues tú tú te ves bien y se voltea a Dana y que se va al camarino obviamente que la producción de este programa fue detrás de Dana de que vámonos se está retrasando mi vida vamos de mala gana salió grabó pero obviamente lejos de Horacio será cierto será mentira pero es el rumor que traen ahorita en las redes qué mala onda porque justamente los domingos pues lo vemos a Horacio y a ella juntitos ahora vamos a ver si hay algún cambio para este próximo domingo las acciones de la cara nos dirá todo que cabe decir que Mau y Ricky estarán como invitados también dentro de este show final de la academia también creo que estará por ahí Mariana Segoani y estarán mucha gente dentro de la academia dándole ya cierre por fin a esta temporada a esta temporada pero bueno pues ojalá que Dana se arregle con Horacio porque según yo eran como buenos cuates pues sí y este 15 de febrero en el show center tenemos el rock vamos a recordar toda la música de los 70, 80 con bandas muy 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 emblemáticas que obviamente ya han estado aquí en la ciudad pero es mejor que las vayan a ver por ustedes y además este fin de semana tenemos estrenos de cine en el cine se presenta Sonic que es este personaje peculiar que es muy rápido y bueno pues la película ha causado muy buena impresión entre los seguidores así que bueno pues vamos a esperar este fin de semana que llegue la cartelera yo estoy esperando que llegue el viernes para poderle subir la reseña porque ya quiero hablar pero ya sabes hay ciertas películas que nos piden que no mencionemos nada que hasta que sea el día del estreno así que solo les diré la van a disfrutar y van a querer una segunda parte que sí vamos a tener otra que tenemos es Los Caballeros que obviamente es de Cima Producciones creo la productora de esta la distribuidora mejor dicho que es una historia de un narcotraficante pero en británico así que vamos a ver cómo se las arregló para esconder 12 granjas de marihuana que hizo un gran imperio que luego lo quiere vender porque ya quiere descansar a gusto sin tener problemas es una buena trama se van a divertir con buenos actores y vamos a tener muchísimo más cosas así es mucho mucho más en el cine en la música y en todas partes así que usted no se puede despegar de Así Soy en sus redes sociales en Instagram y en Facebook y también en la página en el canal de YouTube para que usted esté al pendiente de todos los videos y que hemos subido y los que vamos a seguir subiendo y los comentarios porque acuérdese que eso es lo que más nos retroalimenta que usted ponga sus comentarios y sus reacciones me encanta me encorazona me sorprende me entristece me enoja lo que usted diga mande y diga oigan una cosa muy importante que queremos agradecerles a nuestro gran amigo Israel Valenciano por prestarles las instalaciones de Valenciano Fotography que hoy ahora sí que quisimos demostrar y darles a conocer lo que tiene para este 14 de febrero ya quedan bien poquitos días pero aprovechen o si se pasa no importa porque vean este es uno de los set todo el mes del amor y la amistad está disponible el set de los corazones del amor y no solamente es uno hay varios pero bueno el día de hoy nos tocó en este y todavía tienes horarios mi queridísimo irá para las sesiones de fotos poquitos poquitos ya nada más quedan poquitos así que si usted quiere aquí le vamos a dejar también el contacto de Israel Valenciano de Valenciano Fotógrafo para que usted haga su pero no solamente es día del amor la amistad tiene de todo así que puede ser para bautizo embarazo lo que se les ocurra yo ya estoy preparando mi match cake ya sé bueno te acuerdas que yo tuve el de los tacos yo no tuve pastel yo tuve tacos es más golosa obviamente pero bueno les queremos agradecer que estuvieron al pendiente de esta edición y más adelante es decir dentro de una semana vamos a tener más detalle de todo lo que pasa en el medio del espectáculo es correcto así que de aquí a la semana que entra hay que prepararnos para llenarlos de información de todo lo que ocurre en el mundo de los espectáculos yo soy Cristian García y yo Mariela Pocurul y nos vemos a la próxima adiós chau